Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, venimos, vienen así como siempre, acostumbramos a hacerlo, 19 pesos es el precio, ya lo vendieron, estamos aquí en este momento mostrándole, aquí está, miren la musculatura que se le ve a estos coros que estamos en este momento. Ahí mostrándoles a ustedes, así están, de chulo, de elegante, así es como amaneció hoy día aquí, el panorama, es lo que son las instalaciones de aquí en el tránsito de San Miguel, ahí como pueden ver, ahí está toda esa gente, ahí están estos coros, bonito, ¿verdad? Así estamos para poderles llevar a ustedes siempre, es lo mejor. Ahí está, ahí está este bonito toro, vamos a ver allá también, ahí con Román a ver qué dice Román, sí. häraros el ganado que ha traído hoy día, ahí están estos bonitos toros grandes, con buena enguevadura, miren, estos animales, miren los cuernos que tiene, siempre todo lo que ustedes anden buscando aquí en su canal favorito con su reportero favorito el salvador mejorando vidas aquí andamos llevando llevando siempre lo bueno que llegan aquí a las instalaciones del tiangue o a los potreros corral de finca donde se mueven todos los movientes y vamos a estar como siempre acostumbramos a hacerlo a llevar a llevarle lo mejor a cada uno de ustedes estamos mostrándoles ahí también ahí estamos nosotros para poderles brindar a ustedes siempre todo el ganado esa novia que estamos en este momento aquí mostrándoles en las cámaras aquí está todo este ganado destinado así como quien dice para el cuchillo aquí es donde siempre está y este ganado verdad todo lo que está en este sector siempre está para el destazo para hacerlo bajita para hacer carne para hacer todo lo que lo que los restaurantes el mercado todo lo que necesitan ahí estamos nosotros siempre como siempre procuramos de hacerlos siempre llevando lo mejor ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí ya los sacaron de donde estábamos verdad ahí no regresan pero aquí volvemos a regresar al resto de donde estábamos así son los movientes así es de que nosotros tenemos que andar aquí buscando siempre lo mejor ahí está todo todo ese ganado que ha llegado hoy día aquí a lo mejor hoy las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito de san miguel ahí están la yunta allá miren ahí está eso todito es todo póngale 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 bueno ahí están todos todos los ganados este es el ganado de acá reconocido aquí donde vienen siempre los comerciantes a buscar ganado para para el cuchillo miren ahí está esa navilla esa sí está está chula está bonita verdad pero aquí vamos a estar nosotros buscando y llevando como siempre lo mejor ahí está todo eso está lleno de ganado y lo vamos a estar para poderles mostrar y llevar a ustedes lo mejor importante y el bueno llame de regreso ahí y hay hay buscando y llevando siempre lo mejor de la ganadería de salvaguarda y américa ese bonito toro vamos a ver si es el toro para poderle preguntar el precio que estamos en este momento enfocando como siempre siempre con el deseo de poderles llevar a ustedes lo mejor de la ganadería salvaguarda así es como estamos verdad este día ya agradeciéndole a cada uno de los suscriptores agradeciéndole y siempre pidiéndole de favor que los ayuden a compartir estos videos que los ayuden a suscribirse al canal te hablaron para la junta roma te hablaron para la junta por las vacas te hablaron me dijeron que si, pero es que la maña que quería la vaca no, no me gusta no, no me gusta no, yo sé es para que se den cuenta de verdad de que muchas veces uno se pregunta los precios y oigan lo que se trata así de que así vamos a estar a nosotros llevando verdad siempre ahí está la junta y está todo lo que estamos buscando vemos que está hay abundante ganado pero compradores hay poco todavía vienen vehículos llegando verdad no pueden observar vienen los vehículos de carga todavía llenos de ganados aquí en lo que son las instalaciones de los que hay aquí en el tránsito san miguel y ahí continúa así ahí viene ahí viene como se llama nuestro amigo Adán Turcios el que siempre está con la vitamina, la medicina del ganado aquí en lo que son los tiangues casi en todos los tiangues del país aquí está el tratamiento mis queridos amigos ganaderos para todo tenemos dectomac este tenemos calcio con molibit este producto es como como vigantol además de la de los materiales de los elementos del vigantol contiene fósforo para la fertilidad contiene selenio para la hora del parto de la vaca que no se le vaya a salir la matriz verdad luego tenemos este aumenta este se llama vitamil y este es calcio aminobit verdad entonces este tratamiento cuesta 15 dólares y yo le doy garantía absoluta del resultado que usted va a obtener así que cuando guste llámeme verdad por aquí estamos con don Mario de la mano mi número de teléfono es el 79 27 15 32 verdad decirle que es un placer poderme poner a sus órdenes y me encantaría visitarles directamente en sus explotaciones verdad donde quiera que sea en cualquier rincón de nuestro país por ahí podríamos estar con el mayor de los gustos un día excelente para todos y una novia que de repente se muere a ver que qué pasa a ver que qué pasa